Acabamos de empezar y ya hay unos cuantos vídeos filtrados, un segundo capítulo que llega en nada y un drama y de los gordos. La intensidad en el arranque de la tercera edición de La Isla de las Tentaciones resulta ya innegable. Marina Isaac por los motivos que todos conocemos se han convertido en los dos grandes protagonistas, pero aún eso sí queda mucho por ver y en el segundo capítulo se lía y de qué manera. Os ponemos en situación Sandra Barneda acude a Villa Playa para comunicarle a los chicos la primera hoguera del reality En ese momento un hugo que se viene abajo fruto de la inseguridad, rompe a llorar y a este le siguen algunos de sus compañeros e incluso la propia Sandra. Y es que el pontevedrés se acaba de dar cuenta de que está mucho más enamorado de lo que pensaba de Lara, probablemente en el momento en el que más cerca podría estar de perderla. No suficiente con esto, el ex de gran hermano confesaba que se quiere casar con ella y tener hijos. Unas palabras que han arrancado las lágrimas de la propia presentadora. Aplausos. Meannonce al capo. Aplausos. Seguiremos. Aplausos.